La furia de Luciana Salazar con intrusos y el fuerte descargo de Flor de la V. La ex-vedette Luciana Salazar arremetió contra el programa de espectáculos y la conductora Flor de la V le respondió sin vueltas. En las últimas horas, Luciana Salazar se volcó a su cuenta de Twitter para expresar su enojo con el programa de intrusos de América TV y especialmente con Flor de la V. La ex-vedette se quejó porque pretendía que hablen de su batalla legal con el economista. El grupo América TV me nombra a mí solo para fantochadas y no habla de lo verdadero que es el embargo de la justicia a Martín Redrado. Que eso es bien verdadero, por no cumplir con los derechos de una menor. Para lo que les conviene me tienen censurada. Vergüenza, intrusos. El segundo Twitter es el siguiente. Sus propios periodistas me dijeron que me tienen censurada con el tema Redrado y mis pleitos judiciales. A ver si mañana me llaman y me dan el espacio para poder hablar de un tema tan serio. Espero que Flor de la V, que sé que es muy defensora de los derechos de las mujeres, me llame. Y la respuesta de Flor de la V no se hizo esperar. Este jueves arrancó Intrusos, América TV, y se tomó unos minutos para contestar el mensaje que Luciana Salazar subió a su cuenta de Twitter. Antes de empezar me quiero detener en una polémica que me tiene involucrada. ¿Qué tiene que ver con Luciana Salazar? Ay, Dios mío. Antes de llegar al canal me empiezan a llegar un montón de mensajes de diferentes periodistas. Luciana está diciendo que está censurada en este programa. ¿Cómo? Que no la llamamos, que esperaba un llamado mío. Yo no tengo ni tu teléfono, Luciana. No sé por qué debería llamarte cuando nunca hablamos en general. Para nada. Creo que ni te felicité para el nacimiento de Matilda. No tenemos una amistad, así que no siento que te tenga que llamar. Pero me gustaría mostrar unas imágenes del 2 de mayo. ¿Lo tenemos el té? Mirá. Está en línea Luciana Salazar. Hola, Lu. Hola, Flor. ¿Cómo estás tanto tiempo? Gracias por darme también esta oportunidad de hablar. Si bien todavía me cuesta, porque la verdad que ya este tema me tiene... Chicos no saben lo agotado que me tiene este tema. Ya... Contame... Desde el año pasado. Ya hace más de un año con este tema. Bueno, esto sucedía el 2 de mayo. La ira de Luciana nace por algo que pasamos ayer acá, que de verdad, lo que primero quiero decir es, yo la verdad que estoy feliz con la producción que tengo y con los programas que armamos diariamente. Acá se produce muchísimo cada uno de los temas. Entonces teníamos temas muy importantes ayer que tratar. Lo del casamiento arreglado fue como una perlita en el final. Hicimos como unos chistes y viene porque ella está... Claramente vos alimentás también toda esta novela, porque se está casando en Italia y vos casualmente estás en Italia. Entonces hay algo que a mí particularmente me pasa como espectadora que es, durante muchísimos años no hablabas. Todo es confidencial, nunca quisiste dar... Ahora de golpe de la noche a la mañana siento que nos querés utilizar a nosotros los medios para dar tu testimonio de no sé qué. Me parece que ayer el protagonista era él. Ya lo que ustedes tengan que resolver es problema suyo, porque no sabemos, nunca está claro. Y la verdad que me parece que pertenece ya a su intimidad. Entonces la verdad que yo te voy a agradecer que no digas lo que tenemos o lo que no tenemos que hacer, porque sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Así que simplemente quería decirte eso. Y acá tenés las puertas abiertas cuando quieras. ¿Ok, Lu? Bueno.